El clarinetista, saxofonista alto y compositor Paquito de Rivera se encuentra en México para participar en la apertura de la temporada de verano 2016 de la Orquesta Sinfónica de Minería, que se presentará el 1, 2 y 3 de julio en la Sala Nezahualcóyotl, bajo la dirección concertista de Carlos Miguel Prieto. Apasionado tanto del jazz como de la música clásica, habló de su presentación con la orquesta así como de sus proyectos, entre ellos la grabación de un disco con el compositor Armando Manzanero, titulado Paquito Plays Manzanero, en el que participa también el baterista mexicano Antonio Sánchez. En la que es considerada la mejor sala de conciertos de América Latina, Paquito de Rivera deleitará al público mexicano con un programa que incluirá música de Leonard Bernstein, George Herwish y Daniel Freiberg. Con información de Emanuel Bello e imágenes de Enrique Romero. Notimex.